o privada, o por qué no respondo los mensajes privados, internos, en los que se me solicita algún tipo de orientación. Les comento que es porque siento que cada uno tiene que empezar a conectar con su propio ser y con su propia guía interior. Y toda la ayuda que les puedo brindar es con el fin de que puedan hacer esto. La guía que yo puedo brindar es a nivel generalizado y público, pero ahí mismo están las pistas para que ustedes mismos puedan conectar con su parte sabia interna que todos la tenemos. Entonces no tengan que depender de nadie y puedan hacerse solo su propio camino. Y esto no es abandonar a nadie, sino que la conexión siempre viene desde adentro. La conexión con nuestro ser superior y la guía y lo que nosotros hemos pactado como misión de nuestra alma para esta encarnación, ya sea que tengamos o no una llama gemela encarnada en esta vida. Entonces, es por eso que no voy a responder mensajes en interno o en privado y tampoco los cobro ni gratis, de ninguna de las dos formas, ni cobrados ni gratis, porque el fin es que cada uno pueda conectar con su propia guía interna. Y esto es un camino que yo misma aprendí para mí misma y siento que es lo que también tengo que transmitir, ya que hay gente que me escucha o me ve. Entonces, este es uno de los mensajes más importantes que quiero transmitir sobre estos caminos espirituales. Entonces, el camino se va haciendo a medida que lo vamos recorriendo. Es como el caminante no hay camino, se hace camino al andar. Totalmente es así para todos estos procesos de despertar espiritual, de ascensión y de llamas gemelas, porque el proceso de llamas gemelas también es un proceso de ascensión, porque hay una falta de claridad a veces en los conceptos de llamas gemelas y hay muchas personas que solo piensan que es algo que tiene que ver con lo romántico, con la pareja ideal y quizás no tienen idea de que se trata de un proceso de ascensión. Y por eso es que las cosas a veces no son tan fáciles, porque estás ascendiendo y estás limpiando todo lo que está en medio de tu camino para ser un ser ascendido que vendría a ser como un maestro o un avatar en esta vida. Y bueno, en el proceso de las llamas gemelas se hace conjunto esto. Y si la parte consciente va trabajando, esto produce su impacto en la parte que no es tan consciente. Pero tienen que darse cuenta que no es que el otro no está tan avanzado para subirse en un ego espiritual, sino que es que todo eso está en su interior y está latente para salir. Entonces, resumiendo, sería que no hago consultas personales y no voy a juzgar quienes los hacen, porque bueno, cada uno es guiado a su manera. Y mi guía me dice que yo solo tengo que brindar algún tipo de herramienta para que ustedes logren su propia conexión con su yo superior y su guía interna. Entonces, es por esto que no hago consultas personales y espero que nadie se me ofenda. Así que bueno, era esto la aclaración que yo quería hacerles el día de hoy.